¡Vamos! 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 ¡No, sinistro! ¡No, sinistro! ¡No, sinistro! No, I think it is, but... I pressed the record, like you told me to... ¡Vueve la cadera! ¡Vueve la cadera! ¡Eso! ¡Sigue te moviendo! ¡Sigue, sinistro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Saca la cadera más! ¡Saca la cadera más! De una explosión De una explosión De una De una y acomódate Explosión Ahí acomódate de una Y la mano que está arriba En la garganta Espújala Con todo de explosión Esa, esa Sácalo de ahí Como todo Explosión Ya ahí Eso Sigue bien Ya estuvo Perfecto No lo dejes pasar Cierra ahí Cierra ahí Espújala esa cabeza Ya va un minuto No dejes grima Ningún esgrima puede dar Vamos Sini Saca esa pata Vamos No dejes ninguna esgrima Sigue, sigue, sigue Sigue moviendo Sigue moviendo Sigue moviendo Eso, eso Saca las piernas Bien, ya Ya, ya No lo dejes pasar Vamos Y listo Mueve No puede estar parado ahí No puede estar parado ahí Eso, bien Sigue, sigue No puede estar parado Vamos Sini Acomódate, vamos Sigue, sigue No pares No pares Sigue eso No hay nada No hay nada Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Bien Mira, sigue Mira, guardia Media, media, media Eso, bien Pesado, pesado Ya van dos minutos Leiré un ventaja Acomódate Acomódate Tranquilo Sini Así que todo está bien Vas a arrastrar ahí Vamos Sigue eso Sigue de nuevo De nuevo De nuevo Vamos, vamos Alza esa pierna Alza esa pierna Méteme en la media Méteme en la media Méteme en la media Conte el teléfono Conte el teléfono Sigue, sigue Pon el codo al piso Codo al piso Codo al piso Prata Empuja eso, eso Sigue, sigue, sigue Codo al piso Vamos sinistro Haz un puente Haz un puente Conte el teléfono Sigue, sigue girando Sigue girando Hacia mí, hacia mí Hacia mí Hacia acá Eso, sigue Eso, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos Vamos sinistro Tú puedes Acá para ahí Sini, vamos Sigue girando Sigue girando Eso, sigue girando Ya Acomoda la cadera Ha, 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 ha Ho, ha, ha La cadera Ha, 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 ha Gracias.